¿Sí está para el análisis histórico? ¿En qué momento? ¿A quién se le ocurrió que no era una buena idea invertirle a nuestros trenes? Fácilmente a los que privatizaron los trenes, a los que privatizaron las empresas del Estado, que ahora se están recuperando, que poco a poco están potenciando y que van a ser la palanca de desarrollo para que se financien los programas sociales con los que estamos sacando adelante al país. Estamos platicando largo y tendido esta noche sin censura y me da mucho gusto aquí en nuestros estudios. Nos visita el senador federal de Morena por Tabasco, Ovidio Peralta. Además, Ovidio, tienes la oportunidad de contarnos hoy. ¿Por qué eres de esa zona que el propio presidente ha señalado como una de esas zonas que más pobres ha sacado, que más personas ha sacado de la pobreza? Danos dimensión, ayúdanos a dimensionar, senador, esto de sacar a cinco millones de personas de la pobreza, porque, bueno, esos cinco millones, pues sí, pero yo no conozco a lo mejor necesariamente a una persona que forme parte de esta estadística. Pues a lo mejor porque tú vives en una zona privilegiada. No, si yo vivo en una zona, pues, popular, en Sonora, en Nuevo León. Sí, pero la zona del sureste. Yo espero que nos ayudas a lograr ponerlo en perspectiva. Cinco millones de personas que dejan la pobreza solo por cambiar las políticas para que sean primero los pobres, para decir no a la corrupción. Oye, ¿por qué no lo hicieron los anteriores? Pues claro que no les convenía volver a ver a la gente más, más vulnerable. Iba a decir una, una, una grosería, pero luego se enojen. Porque la milpa no se los permitía. Lo mismo, la milpa, eso era, esa es la clave. No puede ser posible que México fuera un generador de los hombres más ricos del mundo, pero era un generador de pobres cada sextenio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que había gente que hasta orgullosa se sentía? Tenemos al hombre más rico del mundo. En serio, no nos, vergüenza debería de darnos la gran brecha, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas de eso, no? Y con mucho respeto al ingeniero Carlos Slim, ¿no? Y era a costa, pues, de que los pobres fueran cada vez más pobres, que las oportunidades en las comunidades estuvieran más reducidas, que se obligara el migrar a la capital o fuera de tu estado, fuera del país, para poder salir adelante. ¿Te ha tocado recorrer en estos últimos meses, en estas últimas semanas, las zonas más pobres de tu zona? Claro que sí. Fíjate que veo dos cosas que me llaman mucho la atención, que quiero la oportunidad de mencionar aquí. Uno es esto que, pues, el presidente lo ha dicho mucho, de las remesas, de cómo llegan. A pesar de que, pues, en Tabasco no hay una gran densidad de población que migró a Estados Unidos, más bien la mayoría migró a Cancún, porque allá por la necesidad de mano de obra para la construcción de los hoteles se necesitaba mucho. Pero los que están en Estados Unidos, los que están en Canadá, que están mandando las remesas, tú llegas a las comunidades y ves unas casas muy bonitas, la mayoría estilo americano, claro. Y tú dices, ay, ¿y esta casa? No, pues es que el compañero está mandando, el esposo de la señora, le está mandando a sus papás, y ves cómo está cambiando la dinámica. Eso es una cuestión. Y la segunda, en Comalcalco, que es mi tierra, Javier May hizo un programa de vivienda desde el 2015, cuando fue presidente municipal, por segunda ocasión, pero por primera vez por Morena, un programa que se llamó Calico. Y ese programa dotó de viviendas en su trienio a 2.500 familias. En el siguiente trienio, que fue un gobierno de continuidad de Morena, se hicieron 2.700 familias. Y en este último, creo que van 600 en estos dos años. Entonces, son casi 6.000 viviendas, que en Comalcalco es un municipio donde se ha disminuido la necesidad de vivienda, de ser de un 18%, me parece, a un 7%. Continuidad con cambio, creo que fue el lema, ¿no? ¿Lo entenderán todos de aquí al próximo sexenio? Yo creo que sí, es un proceso que la doctora también lo ha aderezado, diciendo continuidad con sello propio. Ya ahorita se sentaron las bases. Necesitamos entrar a una etapa de desarrollo, que sería este próximo sexenio. Y tenemos que pensar en una etapa de consolidación de la cuarta transformación.